La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Y el madrileño, es verdad, y muchos otros madrileños que también están disputando el Gecko con interés y con ganas. Bueno, es el circuito, otro de los circuitos profesionales, como el circuito de Madrid, al que todavía le queda por empezar. Pero de momento, bueno, para ir calentándonos, ya estáis trabajando desde la Federación, Javi. Sí, hombre, ya empiezan a aparecer los primeros calendarios. Ya comenzó el circuito de golf a la Torre, como comentábamos. Este fin de semana pasado comenzó el circuito de pitch-and-pate en La Peñuela. Ya tenemos los primeros ganadores. Un clásico, Juan Fernández Tardavín, que ganaba en primera categoría. María Begoña, Valladino en damas y Guillermo Pardo en segunda categoría. Y a partir de ahora, pues ya empezarán también a surgir los calendarios. Bueno, el juvenil ya está también en marcha. Además, con importantes novedades, porque fíjate que este año los más chiquitines, los benjamines, van a tener su propia final del ranking. O sea, que va a estar, bueno, pues un año muy completo y muy emocionante. Y, bueno, pues sobre todo, muy extenso, ¿eh? Hasta campeonato de Madrid de cuarta categoría, como ya hablamos un día. Sí, sí, sí. Vamos a tener... Ahí estamos tú y yo. Ahí estamos tú y yo. Bueno, tú un poquito menos que yo. Ya, bueno, ya, ya, sí, ya. Bueno, jugadores con Jánchez superior a 18,4, ¿eh? Pues si a alguien le quedaba alguna duda de lo que es la cuarta categoría. Así es que, bueno, pues el campeonato de Madrid de esta cuarta categoría, los próximos 1 y 2 de marzo, en el Centro Nacional de Golf, ¿eh? O sea, que, bueno, totalmente interesante también. Bueno, pues nada, lo vamos a ir contando, toda la información del mundo del golf, que también podemos escuchar, porque Javi es compañero, aquí lo oís, pero podemos escuchar a Javier Jiménez y a todo su equipo en GolfCast también, en Internet, ¿no, Javi? Porque la radio en Internet y la radio de golf en Internet también existen, ¿no? Sí, señor, todas las tardes, de 8 a 9, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ahora ya no hace falta ni siquiera estar pegado al ordenador con los dispositivos móviles, luego el tema del teléfono de bolsillo, se ponen los auriculares y ahí estamos para contarles lo que va pasando. Claro que sí, Javi, pues muchísimas gracias, un abrazo fuerte, suerte para Gonzalo y suerte para todos los madrileños también, que este año ya lo están haciendo. Algunos vayan luchando por sus sueños y por sus victorias. Todas ellas las vamos a cantar y contar aquí. Un abrazo, Javi, buenas tardes. Buenas tardes, fuerte, hasta luego. Hasta luego, 3 y 35, una pausita y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!